qué tal amigos android hoy les vengo a indicar una nueva actualización de la aplicación de teclado de google en esta nueva actualización le han añadido algunas funciones que están muy buenas así es que si ustedes quieren ver qué funciones vienen esta nueva actualización de teclado pues que descendiendo este vídeo en la descripción del vídeo yo les voy a estar dejando un enlace donde ustedes van a poder descargar el apk ingresan hacia esta parte de aquí se van hacia la parte de aquí abajo le van a dar aquí en la segunda opción van a esperar un momento les va a enviar es esta parte de aquí igual se van a ir hacia la parte de abajo y le van a dar aquí donde dice download apk va a comenzar la descarga y les va a quedar el apk como el que tengo yo aquí ustedes le van a dar en instalar yo no lo voy a hacer porque yo le tengo instalado yo simplemente me voy a salir de aquí y ahorita les voy a indicar las nuevas funciones que vienen esta nueva actualización por ejemplo yo me voy a ir aquí a la aplicación de mensajes vamos a esperar un momento como ven aquí ya nos aparece el teclado en la parte de aquí nos aparece un círculo con la letra g si nosotros presionamos encima aquí nos aparece unas funciones en la cual nosotros vamos a poder buscar como empujo yo he estado buscando lo que es google más noticias y también google por ejemplo si yo le doy aquí voy a buscar youtube youtube le doy en buscar y como ven pues en la parte de aquí abajo me va a aparecer lo que es youtube también vamos a poder compartir también vamos a poder desde aquí directamente ingresar para poder cambiar el tema de de nuestro teclado también si ustedes quieren puedes escribir con una sola mano aquí nos da la opción para poder escribir con la mano derecha luego si ustedes quieren escribir con la mano izquierda o si quieren el teclado completo pues le damos en la parte de aquí desde aquí nosotros también vamos a poder ingresar lo que son las configuraciones de este teclado ahorita yo les voy a indicar que también funciona en otra aplicación por ejemplo en la parte de aquí le vamos a dar aquí en buscar igual desde aquí nosotros vamos a poder tener estas opciones y vamos a poder buscar bueno pues chicos android esto ha sido todo de este vídeo si es que les ha gustado pues no se olviden de suscribirse a mi canal no se olviden de unirse a mi página de facebook síganme por twitter para poderles compartir mis personalizaciones y lo más importante pues no se olviden de regalarme un gran like para que me ayuden a seguir creciendo mi canal y hasta un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!